Lo que es para ti jamás deja de ser para ti. Hay una frase de Carl Jung que a mí me gusta mucho y te quería compartir. Hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente va a dirigir tu vida. Y tú lo vas a llamar destino. Sí, yo sé, es mejor creer que hay un destino. Es mejor creer y es más fácil creer que todo esto es una película. Que estás destinado a estar con esa persona, aunque no estuviste destinado a estar con esa persona. Pero no es así. Las personas que escoges como pareja, incluso las personas que te gustan, cumplen un requisito. Están de acuerdo a tu nivel de creencia. Ellos van a reflejar perfectamente lo que tú crees que te mereces como pareja. Y lo que tú crees del amor. Siempre vas a escoger una persona con la que quieras tener razón con tu cuento. Tu cuento es que te reemplazan, que te abandonan o que hay alguien más. A esa persona la vas a escoger. Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo, somos criaturas de significado. Y lo que nos repetimos una y otra vez nos terminamos manifestando. Somos criaturas que para entender las cosas, ese significado normalmente nos contamos historias. Historia de yo soy esto, yo soy esto otro, yo tengo esto, esto no lo tengo. Yo merezco esto, no lo merezco tanto. Me pasa esto, me pasa esto otro. Bueno, esa historia que nos contamos, normalmente tendemos a actuar en base a esa historia que nos contamos. Yo siempre digo, no vemos el mundo como es, sino como somos. Sí, y dos principios psicológicos importantes que mencionó que yo los voy a aplicar. Mira, el primero es cuando yo responsabilizo al destino. Bueno, eso me hace sentir mejor porque me quita toda responsabilidad, ¿no es cierto? Es mucho más difícil y requiere mucha madurez emocional y mucha más conciencia, precisamente. Tomar responsabilidad y entender que yo estoy a cargo de las cosas que me pasan, me pasaron y me pasarán. El principio psicológico número dos es lo que acabo de mencionar. Que es que yo voy a elegir en base a lo que yo ya creo. El sesgo cognitivo de la confirmación. Yo muchas veces voy a ignorar toda la información que contradice lo que yo ya pienso y solo me voy a quedar con la información que valía lo que yo ya sé. Por eso mismo, los canales de relaciones, de pareja, que le echan la culpa a los hombres o le echan la culpa a las mujeres, son mucho más populares. ¿Por qué? Porque yo ya sabía, todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, yo ya lo sabía. Así que dicho sea de paso, felicito a todos los que están del otro lado viendo este video en este momento. Porque en mi canal yo siempre digo, sí, está bien, la otra persona se equivocó también, pero ¿qué está en mi responsabilidad? ¿Qué puedo hacer yo para cambiar? Así que te felicito, dicho sea de paso, si estás del otro lado viendo esto, te felicito de corazón porque este canal habla de tomar responsabilidad propia. Así que me alegra poder ayudar como siempre, pero me alegra del otro lado también que tú estés escuchando, tomando responsabilidad y queriendo ayudarte a ti mismo o a ti misma también. Felicitaciones. Felicitaciones.